Para todos aquellos que están privados de su libertad, consentimiento Amigo, cuando tiempo ha pasado, te privaron de tu libertad, ya pasaron dos años Afuera verá tu familia, también los vagos, los amigos de siempre, para darte un abrazo Amigo, cuando tiempo ha pasado, te comento que en el barrio nada ha cambiado Sé que pronto vas a salir y volveremos a vivir, los momentos felices que a tu lado vivís Y hoy te mando un abrazo, cada vez que suena mi guitarra me acuerdo de vos Es por eso mi amigo del alma que te dedico esta canción, para que sepas que siempre presente me llevo en mi corazón Y hoy te mando un abrazo, sé que es muy difícil estar en las cuatro paredes Que te alejan de toda la gente que a vos te quiere Es por eso que espero con ansia que pronto llegue El día de volverte a ver ¡Aú, negrotino, negromaxi, consentimiento! ¡Aú, negrotino! Amigo, cuánto tiempo ha pasado Te privaron de tu libertad, ya pasaron dos años Afuera verá tu familia, también los vagos Los amigos de siempre, para darte un abrazo Amigo, cuánto tiempo ha pasado Te comento que en el barrio nada ha cambiado Sé que pronto vas a salir y volveremos a vivir Los momentos felices que a tu lado viví Y hoy te mando un abrazo Cada vez que suena mi guitarra me acuerdo de vos Es por eso mi amigo del alma que te dedico esta canción Para que sepa que siempre presente te llevo en mi corazón Y hoy te mando un abrazo Sé que es muy difícil estar entre cuatro paredes Que te alejan de toda la gente que a vos te quiere Es por eso que espero con ansia que pronto llegue El día de volverte a ver